hola amigas cómo están el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos moños de tela quedan súper lindos y son muy fáciles de hacer bueno tengo aquí esta tela que se llama licra liverpool estiro un poquito aunque pueden utilizar la tela que ustedes quieran tengo aquí las dos piezas para hacer el moño y este pedacito que voy a utilizar para el centro a esta tela no se le salen los hilitos así que no le voy a hacer dobladillo ni costura en la orilla como ven las dos piezas tienen el mismo ancho pero diferente largo bueno voy a poner la más chica sobre la más grande así como les estoy mostrando las voy a alinear en la parte de arriba y ya que las tenga así bien acomodadas voy a poner unos alfileres de cada lado porque voy a hacer ahorita un corte entonces le pondré los alfileres para que la tela no se me vaya a mover en lo que la corto bueno ya que tengo así los alfileres el corte que voy a hacer miren aquí es donde está la orilla de la pieza más chica voy a subir como unos cinco centímetros y ahí voy a empezar a hacer una forma redondita y lo mismo del otro lado aquí voy a empezar a cortar les digo voy a dejar como cinco centímetros de donde comienza el cuadro en la parte de abajo y a partir de ahí cortaré así de forma redondita es muy poquito lo que voy a cortar como vieron aquí o como les estoy mostrando ahora cortaré del otro lado voy a emparejar aquí un poquito el costado que se sale del ancho y bueno ya así es como me va a quedar esta formita también pueden doblarlo y cortar de una vez las dos partes yo las corté por separado pero también pueden cortarlas así bueno ahora ya voy a retirar los alfileres para empezar a formar el moño miren esta orilla la voy a doblar hacia arriba así es como voy a empezar a hacer los recogidos no hacia abajo sino así hacia el frente del moño y ya después voy a ir aquí levantando o recogiendo poco a poco toda la tela y en la parte de abajo igual esta orilla debe de quedar hacia arriba y eso va a ser que le dé una mejor forma a este moño bueno aquí ya con toda la tela recogida por el centro voy a pasar la aguja con el hilo voy a darle unas vueltecitas y voy a apretar muy bien el hilo para que ya quede formado el moño y en la parte de atrás voy a hacer un remate para poder cortar ya el hilo y que el moño quede ya listo así que aquí voy a cortar el hilo y ya quedaría formado el moñito va a quedar así de esta manera por la parte de atrás le voy a poner un pasador puede ser el pasador que ustedes quieran yo voy a utilizar uno como estos mide aproximadamente 5.5 centímetros de largo le voy a poner silicón y lo voy a pegar aquí en la parte de atrás voy a hacer presión para que quede bien pegado y bueno ya que lo tengo ahí pegado el pasador voy a tomar este pedacito que mide aproximadamente 4 centímetros de ancho llevaré las orillas hacia el centro y aquí voy a pasar un poquito de calor para juntar las partes que doble y después pondré una gotita de silicón después voy a abrir el pasador y voy a pegar la punta de esta tela del centro un poquito arriba de donde está pegado el pasador para que el empate quede por la parte de afuera del pasador no adentro del pasador porque esta tela está un poquito gruesa entonces para que cierre bien el pasador y no vaya a quedar abierto bueno ahora ya voy a rodear aquí todo el centro voy a acomodar muy bien la parte de abajo del moño y también la parte de arriba y aquí voy a cortar el excedente voy a pasar un poco de calor para sellar aquí esta punta pondré una gotita de silicón abrir el pasador y voy a pegar también fuera del pasador para evitar lo que ya les comenté y bueno ya así de fácil ya quedó aquí listo el moño miren se ve súper lindo aquí les voy a mostrar el otro que hice en color nude o beige y ahorita les voy a mostrar cómo es que se ven puestos aquí están como se ven ya he puesto los moños aquí está el color beige y les voy a mostrar el azul rey también el que acabo de hacer como ven quedan súper lindos y sobre todo son muy fáciles de realizar ya saben que si ustedes quieren pueden modificar las medidas y hacerlos más chicos y bueno amigas eso fue todo espero que les haya gustado sobre todo que lo realicen no olviden compartir el vídeo para que más personas aprendan a hacer estos fáciles proyectos nos vemos en la próxima muchas gracias bye